Salta inicia la Expo Futuro para el Interior y Capital desde este jueves. Comenzará en Cachi y se extenderá a ocho localidades del interior. Además de Capital, terminará en Güemes el 22 de septiembre. El Gobierno trabaja activamente en un plan para el desarrollo de la puna salteña. Diseña un proyecto integral que toma como base las obras que se ejecutan y las que se proyectan en materia vial de salud, turismo, educación y otras áreas. El plan maestro es un plan que tiene que ver con el desarrollo de la región, pero principalmente de su gente. El desarrollo de la gente tiene desde recreación hasta necesidades básicas como el agua y saneamiento. Comerciantes y gastronómicos destacaron el operativo preventivo de protección ciudadana. Distintas áreas de la policía continúan con patrullajes en distintos barrios y zonas comerciales. Es todo positivo, la verdad agradecemos el trabajo de la policía y del ministerio porque abrieron un canal directo, sacaron la policía de la calle, dieron tranquilidad a los comerciantes para que podamos trabajar tranquilos. El Hospital Señor del Milagro habilitó un consultorio de endocrinología. La atención se brinda tres días a la semana en horario vespertino. La atención se brinda tres días a la semana en horario vespertino.